La sobrepopulación de mascotas en nuestra ciudad es una preocupación para todos y especialmente para los refugios de animales. Es una crisis que enfrentamos diariamente aquí en Garden Animal Services. Nosotros necesitamos de su parte ayuda en manera de operar su mascota para prevenir cachorros que no desean. Gracias a una beca de caridades de PetSmart, Garden de Animal Services va a ofrecer operaciones gratis para perros que viven en el área postal 75041. Las operaciones serán en Garden Possibilities situado en 3136 South Shiloh Road y serán hechas por Texas Coalition for Animal Protection. Por favor de llamar al 940-566-5551 para registrar una cita para este servicio gratis. La operación gratis también incluye la vacuna de la rabia y la registración de la ciudad de Garden. Esto es una oferta excepcional y terminará cuando el dinero donado se acabe. Dueños de las mascotas en el área de código postal 7541 necesitan aprovechar de estas operaciones gratis para ayudar a reducir la sobrepopulación de mascotas en Garden. Por favor sea un dueño responsable y llame al 940-566-5551 para ver las fechas libres. Usted también puede visitar GardenPossibilities.org. Por favor ayude con su parte para su comunidad y su mascota.